¡Qué delicia Gijón! Y todo lo que puedes probar de ella, ¿no crees? Puedes encontrar recetas de todo tipo, pero con alimentos naturales de esta tierra. Para saborearlos, no hay duda que la mejor idea es hacer una cata junto a personas que saben todo sobre los productos típicos de Gijón. Como en la Gijonesa, donde te enseñan a potenciar el sabor del queso con la bebida perfecta. ¡Qué buen plan en Chichón! El sabor de sus alimentos viene acompañado del estilo con que se sirve. Y no te puedes ir de la ciudad de Gijón sin aprender a escantear la sidra. Y no hay mayor excusa para levantar de la cama a los paladares más exquisitos que los dulces desayunos de Gijón goloso. O bueno, sí, el sugerente menú Gijón gourmet de Auga, un restaurante con estrella Michelin. Con todo esto nos queda claro que Gijón es una ciudad para comérsela.